los en tu amor y que estos anillos y estas alas símbolos de fidelidad y de ayuda mutua les recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo, nuestro Señor los padrinos ya pueden entregar a las parejas los anillos para que ya puedan entregarse su padrino le entrega a usted los anillos anillos para poner en sus pedos empezamos con Melvin y Saúl dale el micrófono para entregar el anillo a Dolores a María T quería cambiar de esposa pueden hacerlo en que tico en castellano en la lengua que quieran el dedo por favor María que el micrófono pongale bien en su boca por favor suscámar en Dios de cobre en Dios de cobre en Dios de cobre Dios de cobre Un aplauso por ellos. Pasamos a Juan José.